Ser astronauta es su más reciente logro, pero antes se graduó como médico cirujano con los más altos honores. Se desarrolló también como piloto de combate en helicópteros Black Hawk en Bosnia, Afganistán e Irak. Habla ruso, español, inglés y árabe. Y para Doña Mirna, quien vive en la Unión y quien hace más de un año también nos recibió en su casa, no hay palabras que describan el orgullo que siente. ¿Cómo fue posible que él esté en un lugar tan alto como la NASA? El estudio, la dedicación. Yo tuve que poner reglas y reglas claras y que se cumplieran. Y él entendió, sí, él no era de que no entendía, pero como todo niño, ¿verdad? Claro. De vez en cuando. Pero la clave fue esa, la rigidez, la disciplina. La disciplina. Y mire hasta dónde le ha llegado la disciplina a él. El doctor Frank Rubio, de Padres Salvadoreños, nació en Los Ángeles, pero estudió en este Colegio de la Unión. Viajará años luz hacia la Estación Espacial Internacional. El despegue será a las 8 de la mañana del 21 de septiembre, desde Kazajistán, donde Rusia tiene una base espacial, en coordinación con naciones como Estados Unidos. Doña Mirna no viajará y verá el despegue desde El Salvador, por una razón. ¿Por qué ver desde aquí el lanzamiento? Es porque yo quiero que los jóvenes estén conmigo y entiendan que esto no es cuestión de dinero. Esto es cuestión de que nosotros los padres nos esforcemos, que los niños sepan que pueden llegar a donde ellos quieran, toda vez que se lo propongan y hagan el esfuerzo del estudio, que es lo más importante. El doctor Rubio pasará más de seis meses en el espacio, junto a dos cosmonautas rusos, y como científicos realizarán investigaciones de física, astronomía, meteorología y otros campos. Esta será la primera misión espacial de Rubio. Además, podría realizar también una caminata espacial.